La Universidad Autónoma de Barcelona trabaja en un prototipo de sistema de soporte vital autosostenible que tiene como objetivo permitir la supervivencia humana en el espacio de forma indefinida. Se trata de la planta piloto de Melisa, el sistema alternativo de soporte microecológico para la vida de la Agencia Espacial Europea, un mini ecosistema aislado en una urna de cristal. De acuerdo con la ESA, en la actualidad las tripulaciones de la Estación Espacial Internacional deben reaprovisionarse desde la Tierra, pero conforme los exploradores se alejan en el espacio, este tipo de abastecimiento dejará de ser viable. Señaló que el programa que cuenta con la colaboración de 11 países pretende perfeccionar un sistema de soporte de vida regenerativo que pueda suministrar oxígeno, agua y alimento a los astronautas. La planta piloto presenta un circuito con varios compartimientos, un bioreactor alimentado por luz y un cultivo de algas productoras de oxígeno que mantienen vivas y confortables a tripulaciones de tres ratas durante meses. La ESA detalló que mientras las algas producen oxígeno y consumen dióxido de carbono, las ratas hacen exactamente lo contrario. Actualmente se lleva a cabo un experimento basado en Melisa en la Estación Espacial Internacional y en mayo próximo expertos se reunirán para analizar los sistemas de soporte vital de circuito cerrado, así como para estudiar temas como el reciclaje de aire, agua y residuos y la producción de alimentos. Notimex